Revista Somerset presenta a Pirina Asmat, arquitecta y diseñadora de interiores, creadora de Asmat Studios, inspirado en el arte donde se potencian espacios como casas y oficinas para crear ambientes de ensueños. En la siguiente entrevista conocerás más sobre su trayectoria profesional. Hola Saúl, hola chicos, muchas gracias por la invitación. Comentarte que yo llevo aproximadamente unos siete años en el rubro residencial, claro está que esos siete años no fueron métodos de vivienda, pasé por comercio, pasé por inmobiliarias, constructoras, hasta que me enfoqué en lo residencial que es lo que más me gusta y más me atrae. De cara al emprendimiento ya a mi negocio propio y mi estudio llevo unos tres años ya como independiente con el estudio Asmat Studio, así lo llamé yo porque creo que mi nombre tiene la suficiente fuerza como para tener un emprendimiento pues femenino empoderamiento. Siempre creo que el cliente es el que define su estilo y yo soy la que tiene la potestad de darle un norte, ¿no? Trabajamos mediante cuestionarios, mediante preguntas, pero sí tengo un estilo favorito que es el industrial que de todas maneras es algo que a temprana edad dentro de este rubro lo descubrí, me gusta el concreto, los metales, pero a la vez y llamémosle un poquito en caso opuesto o comparativo, me gusta la mezcla también de todas las maderas porque me atrae lo natural y las fibras y pues estar en contacto con la naturaleza. Sin ir muy lejos, el último proyecto que estoy a puertas de entregar, de hecho en estos días ya lo estamos culminando, ha sido el proyecto, no lo voy a llamar problemático, pero sí más retador porque con todos los años que puedo llegar de experiencia ha sido muy singular las pruebas que nos ha puesto en términos de licencias, en términos de trámites municipales, inclusive en la obra hemos creído que tenemos un fantasmita que nos está poniendo las cosas un poco más difíciles, pero el barco tiene que seguir navegando, así que pues nos vamos para adelante. Iniciar un proyecto para cada cliente es un término muy singular, por eso digamos que los servicios que nosotros brindamos como diseño, como ejecución o ya sea como asesoría se va a encajar de acuerdo a cada uno de nuestros clientes por el requerimiento que ellos necesitan y nos van a exigir. Digámosle como ejemplo que llega un cliente para mí, yo lo evalúo, le doy una reunión, una asesoría que es completamente de mi parte y seguido a esto pues los evaluamos en cuanto a qué es lo que ellos necesitan para yo poder darle finalmente un resultado óptimo para ellos. Mi mamá ha sido la clienta más difícil que he tenido en toda mi vida y es algo que yo comparto con mis alumnos, de hecho en mi fase de docente, de mentora, les comparto mucho de que los primeros clientes que ellos van a tener van a ser su círculo caliente. El círculo caliente quiere decir que es un cliente que ya tiene un enlace contigo, ya sea familiar, amigo y ya ha depositado en ti algo que es esencial para que puedas trabajar con una persona, que es la confianza. Entonces mi mamá fue una clienta totalmente difícil, no les voy a mentir, es súper exigente y para mí eso fue un reto que elevó mi nivel de profesionalismo y al día de hoy no tengo queja alguna de la obra que le entregué. Bueno, Expodeco me invitó este año, ustedes saben que es la feria de arquitectura, de diseño de interiores más grande que está acá en nuestro país y tiene aproximadamente unos 10 salones temáticos de los cuales ellos eligen a los profesionales que van a invitar. Este profesional tiene que hacer todo un salón, un espacio de acuerdo a la temática que Expodeco te va a brindar. En este caso me invitaron a mí y me dieron la cocina, así que ya elegí el tema y el tema es la cocina para ellas y va a ser enfocado bajo un concepto de una cocina moderna de dos mamás con su hija y para sumar el empoderamiento femenino con su perrita. Yo comencé mi lado docente desde que soy alumna en la universidad. Hicto clases desde que estoy en quinto ciclo de mi carrera y he podido experimentar la docencia en términos de sacar más confianza ante de hablar al público, tener mucha más noción de trato al cliente que es súper importante en nuestra labor cuando brindas servicios. La paciencia, que la he tenido que desarrollar porque de verdad es que no soy muy paciente y mi papá puede dar fe de eso, pero con mis alumnos era algo totalmente distinto. Les tenía paciencia, quería explicarles, quería que dominen las herramientas que yo dominaba, o sea era un término de yo llegué hasta ese objetivo y quería que ellos lleguen al mismo objetivo que yo y inclusive me hacen como digamos el discípulo pues sobrepasa al maestro. Y me encanta, me encanta tener ese ámbito de mi vida súper marcado y trato en la medida de lo posible equilibrarlo con mi lado del estudio. A términos de llamémosle pues misión y visión que tiene la empresa espero que dentro de este y el próximo año estar construyendo mi primer edificio multifamiliar, así sea pequeño, y pues en términos de docencia lanzar mi academia digital. La primera recomendación que les puedo brindar es que trabajen mucho su amor propio, la verdad es que todo comienza a entender mucha autoestima y confianza en ti mismo, si tú no te la crees no te lo van a creer y es así por donde comienza todo. Segundo, lánzate a la piscina, nunca vas a estar preparado. Es como ser padre creo, yo todavía no lo soy pero muchos me han dicho nunca vas a estar preparado para ser padre, entonces es lo mismo, nunca vas a estar preparado para ser emprendedor. Si ya lo estás sintiendo, si ya lo tienes en duda pues lánzate a la piscina. Número tres, sí es necesario un pequeño capital, ¿no? No te lances con los bolsillos hacia afuera como el chavo del ocho. Tengo un poquito capital para que puedas solventarte por lo menos unos cuatro o seis meses y no estés pensando en que necesito trabajar para poder pagar mis deudas, ¿no? Nadie te dice que te lances a full time, pueden comenzar con part time, ¿no? Siempre y cuando ya vayas creando lo tuyo, comienza con algo pequeño y después te vas a ver haciendo lo imposible. Bueno, vamos a ir desde lo más popular a lo menos popular. Me pueden encontrar en TikTok y formar parte de esa grande familia que tengo ya. Somos casi 65 mil seguidores. Me encuentran como pierina.asmat en TikTok y si gustan ser de repente parte de una comunidad un poquito más cercana a mí, más pequeña y más seria, sin tanto baile, los invito a mis dos cuentas de Instagram que me encuentran como pierina.asmat y también como asmatstudio. Y bueno, para lo que deseen, la verdad es que siéntanse completamente en confianza de mandarme un mensaje, invitarme a un café. Yo también les puedo invitar uno.